Se que has tenido a montones Quien saciar tus pasiones Y eso no me hace ni un daño Pero ahora que lo mencionas Mientras la chévere te tomas Y antes que vayas al baño Te vas a dejar muy claro Tu comportamiento extraño Siempre he tenido presente Que a dos besos repartes Y que no soy lo primero Tienes esfuerzo y amante Entre los que te compartes Con el alma y cuerpo enteros A quienes denominaste De tu amor Los meros, meros Si somos los meros, meros Que tus antojos te cumplen Entonces porque hay rumores De que a nosotros nos suplen Si tienes otros amores Van de más Que desembuches Y ya está establecido chiquita Tú eres de los meros, meros Tu esposo es el mero bueno Tu esposo es el mero bueno Y yo soy el malo mero Eso ya está establecido Pero si tú abres la puerta Pero si tú abres la puerta O peor aún, otras cosas Hay muchos acomedidos Que solo esperan la hora Que solo esperan la hora Que te acostumbres Eres de los meros, meros Vale más Que te acostumbres ¡Gracias!